Jorge, el niño de oro venezolano, sabía que no era favorito, que tenía el público, las apuestas y casi todas las papeletas en contra en Manchester, pero sacó su casta, su garra, su grandeza y se impuso al difícil anticrola, convirtiéndose hoy por hoy en el mejor púgil de las 135 libras en el mundo. Después de este combate conversó con nuestro enviado especial Marcelino Castillo y esto fue lo que nos dijo. Sí, la verdad que sí, sabíamos que iba a ser una peleadura, Paula tenía buenas condiciones, se preparó bien, estaba en su casa, estaba en su patio, tenía él todo a favor y yo todo en contra y para poder ganarse todo este terreno había que hacer este trabajo, esta estrategia, gracias a mi equipo, gracias a ti, gracias a ti que estuviste ahí en mi preparación física también. La verdad que hicimos lo que queríamos hacer y lo pudimos lograr. Mira, contento, contento porque cumplimos lo que queríamos cumplir, fueron tres cinturones, no solamente los cinturones, un compromiso inmenso que tenía con el señor Mendoza que empatizó, un cinturón de diamante con el consejo mundial, un ring magazine que cualquiera no lo consigue, la verdad que mejor que nunca, esto fue una bendición de Dios y ahora en adelante pues donde van a haber mejor Juegos de Linares tenemos que seguir, para poder ser cosechando bastante triunfo. Venezuela, todos sabemos por la situación que pasa, una crisis política aguda, pero Linares, quien es un hombre demasiado cauteloso en estos temas, reconoce el valor de su pueblo que aún en condiciones difíciles sigue su carrera. Sé que Venezuela siempre pasa, está pasando por un momento bastante difícil, le doy gracias, le doy gracias porque siempre están apoyándome a pesar de que se vive un momento bastante complicado en Venezuela, pero hoy, un día como hoy, le saqué no solamente lágrimas, sino sonrisa a toda la gente de Venezuela y yo sé que eso es una de las cosas más bonitas que me estoy llevando en este momento, así que agradecido, agradecido por todo el apoyo que me han dado en las buenas y en las malas y ahora es que queda Juegos de Linares para rato. Salió bien, salió todo muy bonito, lastimosamente pues me dañé un poquito el nudillo, pero pudimos sacar la pelea de Superbeca, así que, ¿qué más que te puedo decir? Contento por todo el trabajo que hicimos. Cumplí, gracias a Dios, primero que nada, cumplí con todo lo que quería y toda la gente terminó contenta, tanto como la gente de Machete, como la gente de Venezuela, como la gente de Panamá, como la gente del Consejo, la MB, la RIN, la verdad, ¿qué te puedo decir? Mejor no me puedo sentir. En cuanto a la lesión de su mano derecha, dice que esto no es un problema grave, es algo habitual en el boxeo. Estas fueron declaraciones de Jorge, el niño de oro Linares, a nuestro enviado especial a Manchester, Marcelino Castillo.